la segunda parte del cafecito de la mañana vamos a pedir señores por favor vamos a bloquear ese número no llaman así para ofenderla para falta de respeto por favor y le gustó más que usted que haya y ella no tiene más falta y tú y tú a la vieja cuando alguien te ofende yo te prometo que para la semana para la próxima semana o al final de esta semana la gente señores mire si te va a llamar a nancy señores mire usted le puede decir yo nunca le he dicho a nancy mira ahora sí se le ven las lágrimas a la gente señores y vaya más pero no así en palabras me dice mi amor me dice papi me dice papi que si me pone la mano que tuvo 6 si la mata después no sufre y ella entonces no va a tener siempre tú tienes que pensar con la cabeza mira mira me está volcando la pareja quiénes sufren quiénes sufren cómo no usted es una fría que dejéis celos con nancy fría vieja ya me tiene el capa que me voy mira mi amor ay 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 hola yo soy Adel y tira puya tira puya y la tiro en un hilo ahora te vas a suscribir al canal de un hilo y y y yo quiero paletas y yo quiero paletas vendas a guardar tú que está más guardar tú tú estás quitando el novio a la filia yo no tengo yo no tengo muy llamada fue usted no la llamo ay mamá yo no la llamo yo no tengo el número 6 la pajarita y cómo se llama escucha yo es una descarada una qué una descarada descarada sí, ¿por qué yo no sé no escucha el hombre? yo no tengo el nombre pregúntale el nombre de él pero si tú te le ríes porque es verdad tú te estás riendo porque es verdad ella se está riendo se lo está comiendo con cachú ve la risita oye oye una pajarita mala yo tengo que irme de ese grama yo tengo el nombre van a guardar tú oye 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 a mí no me pega yo no quiero saber a mí ajeno va a bajar ay oye oye mira lo que yo quería a ti ajá tú eres el que le estás diciendo a la gente claro no yo yo no yo y me dices un besito yo no yo no me dio lo que oye andaba yo ahorita mira esta fifa le di un beso yo sin querer por tu culpa yo tu culpa yo oye a ti no te importa que tú no quieres que Roberto le críe a tu niña oye yo no diré esto yo no soy muy mala fiesta ya chupopito tú eres tú no eres tú que pones chibular yo no te mandaste que tú me besaras yo te besé yo quiero un abrazo y chibular en los videos ¿quién? no oye ¿quién es que lo tuve? soy yo tú no puedes negar que eres amiga de Edna a lo que tú quieras ay sigue le quitando sigue le quitando marco a la piña ¿yo? oye tomo el sabor rato y ya de mente tomo el sabor voy a hablar con la piña tú veras cuando yo haya con el presidente tú vas a hablar porque te añadió la mano más grande te están acabando así que te están acabando que te están diciendo que tú estás enamorado yo te mandé aquí te abrazarme entirándome a besos como yo amigo yo te besé y tú no haces nada y quiero que te me deshidrita coqueteándome a mí ahí te hablamos así por la comida la yo les amo en menos pop y yo quiero te quiero invitar a suscribirte al canal de PetroMentao la única grasa que no mancha PetroNilloRV